Sí, ¿qué tal, Davor? ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días. Jornada de día sábado, muy noticiosa, 48 horas después, ¿no? En la cámara de Pedro Guayepán, desde la zona cero. Estamos absolutamente en vivo y ustedes pueden ver la magnitud. Estar aquí, de verdad, Davor, es increíble ver el coraje de la gente, el coraje de la ciudadanía, cómo se han organizado desde la noche, también viendo cómo han ido a los centros de acopio desde distintos puntos de la isla grande de Chiloé. Ahora hay un montón, hay decenas de voluntarios en la zona cero. Hay camiones, hay grúas que están llegando para remover la cantidad de latas de zinc que ustedes pueden ver de las techumbres que han quedado en este punto. Completamente, de verdad, impactante la imagen que estamos apreciando en este minuto. Toda la ciudadanía se ha organizado, han llegado voluntarios desde diversos puntos de la isla grande de Chiloé, Ancud, Quellón, Curaco de Vélez, etc. Están llegando desde diversos puntos. Esta es imagen absolutamente en vivo, esta hora de la mañana, jornada de día sábado, llueve un poquito acá en la ciudad de Castro, a 48 horas después del peor incendio de la historia de la isla grande del archipiélago de Chiloé. Estamos viendo cómo la ciudadanía se ha organizado, cómo están colaborando. La verdad que no queremos interrumpir mucho porque el trabajo es árduo. Son muchísimas las cantidades, la cantidad de techumbres, de latas de zinc que han quedado en los escombros. Hay una remoción que hay que hacer, hay grúas, hay containers que se están ocupando también para poder ir en el ayudo de las familias que están viendo también. Y durante las últimas horas lo que se ha hecho es poder ver lo que ha quedado. Si es que hay algo que se pueda rescatar de este terrible incendio, ¿no? Que ha generado pérdidas increíbles. Hemos estado desplegados en la zona durante las últimas horas para llevar a ustedes la información rigurosa y certera, para llevar a ustedes también lo que se necesita por parte de los voluntarios. Hay decenas de voluntarios. Ustedes ven en la imagen absolutamente en vivo a esta hora de la mañana. Mujeres, hombres que han llegado desde diversos puntos de la isla grande de Chiloé y del sur del país, desde Puerto Montt, hablábamos ayer con personas que llegaron por Tobaras, Ancud, Kemchi, Chonchi, diversos lugares. Se ha unido absolutamente la isla grande de Chiloé, el archipiélago en torno a esta tragedia. Hay ayudas. Hoy día van a pasar cosas. Ya están sucediendo. Vemos entonces la remoción de los escombros primero. Hay una iglesia muy cerca de aquí donde va a haber también un tenedor. Va a haber un almuerzo solidario para las familias. Aquí hay gente que se está movilizando para ir en ayuda de las familias. Hay donaciones en uno de los liceos más emblemáticos. De la ciudad de Castro, donde vemos un gimnasio repleto. Estuvimos ayer en la noche también llevando a ustedes la información. Estamos con un vocero del desafío Levantemos Chile. Justo nos encontramos aquí en zona cero. Precisamente, en su nombre, por favor. Ascan Vol, director de emergencias del desafío Levantemos Chile. Estamos con el director de emergencias del desafío Levantemos Chile en zona cero. Nos encontramos aquí. Quisimos conversar porque es sumamente importante saber también la ayuda que se está canalizando. Estar aquí resulta impactante. No, es desgarrador, es desgarrador. Hemos estado conversando con los vecinos. Son familias de mucho esfuerzo. De un momento a otro lo perdieron todo. Así que realmente rompe el alma estar acá, escuchar los testimonios de las personas. Y qué importante que estén ustedes también aquí mostrándoles a todo Chile lo que está pasando. Exactamente, estamos en vivo. Ustedes lo pueden ver, Daur, de verdad hay banderas chilenas que se han levantado en medio de la zona cero. Aquí hay más de 140 casas de la población, Camilo Enríquez y de la vía, los presidentes, que están golpeados increíblemente. Yo no sé, el desafío está aquí para canalizar también la información in situ, para conversar con las familias y para ver y generar un catastro, que decía también el ministro ayer, Rodrigo Delgado. Esto generará hacer un buen catastro, generará también hacer un buen trabajo. De todas maneras, nosotros ya tenemos una campaña que está en la página web del desafío Levantemos Chile, www.desafiolevantemoschile.cl Ahí se pueden meter a la página y donar. Necesitamos el apoyo de todos los chilenos. Va muy lenta la cosa. La verdad es que está tal vez todo el mundo con la cabeza en las elecciones, con el fin de año, con la Navidad, pero es importante que se pongan las manos en el corazón y aporten a la campaña que estamos haciendo para poder apoyar a la reconstrucción de todas estas familias. Vemos, es increíble hacer esta entrevista con este fondo. Ver las casas en el suelo. No, es terrible, es desgarrador, son familias de mucho esfuerzo. Nos contaban, esto es una población de vivienda progresiva. Aquí ellos llegaron y tenían unas casetas en el año 92 y fueron de a poco, con todo el esfuerzo, construyendo sus casas. Y verlas hoy día reducidas a cenizas, la verdad es que para ellos es terrible. Entonces, tenemos que unirnos como chilenos, superar todas las cosas que nos dividen y unirnos para poder apoyar a estas familias que hoy día nos necesitan. Entonces, ese es el llamado que les hago, que apoyen la campaña que estamos haciendo como Desafío Levantemos Chile. Está en nuestra página web. Métanse a la página del desafío.levantemoschile.cl. que aporten con lo que puedan, cada uno con lo que pueda, pero es importante su aporte para poder reconstruir a estas familias en el menor tiempo posible. Lo necesitamos a todos. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos en Zona Cero. Gracias. Vamos a... Muchas gracias. Vamos a conversar con algunas personas también. Es difícil, ¿no? Poder interrumpir este trabajo. Dan ganas de ayudar, dan ganas de colaborar, de ponérselos guantes y agarrar los zinc y comenzar a reunirlos y arrimarlos para poder llevarlos hasta ese punto donde están los containers. Pero vamos a tratar de conversar con algunas personas a ver si podemos... Discúlpeme, estamos en vivo para 24 horas. Perdónenme que la interrumpa. No sé si podemos conversar un poquito. Bueno, está difícil. Ustedes comprenderán, ¿no? La gente está trabajando, están avanzando, tratando de recolectar rápido las planchas de zinc. Hacer el llamado que ha hecho el municipio también es sumamente importante a esta hora. Decirles que se están solicitando voluntarios en distintos puntos, en los centros de acopio, aquí en Zona Cero, para hacer todo lo que estamos viendo absolutamente en vivo. Y también con el pase de movilidad. Eso es sumamente importante porque está Carabineros generando cordones de unos perímetros de seguridad también, ¿no? Eso es sumamente relevante poder decirlo. Vamos a dejar el trabajo aquí porque ya están... Y tenemos algunas impresiones que hemos captado. Los quiero invitar a ver esas declaraciones, Davor, si me permite. Tenemos impresiones captadas ayer en los centros de acopio donde ha llegado la gente, ¿ah? Donde también desde distintos puntos de la Isla Grande Chiloé han llevado enseres, ropa, de todo. Veamos lo que dijeron ahí. Empezó a llegar muchas donaciones. Hoy día en la mañana estuve igual, ahora en la tarde ya llegué y hay mucho. Así que, no, genial la cooperación que hemos tenido de parte de la comunidad. Inmediatamente comenzó a llegar la gente porque se informó por redes sociales y todo eso. Venimos a dejar algunas cositas que, bueno, nosotros estábamos trabajando en la semana, así que como que nuestro espacio libre ahora lo estamos usando para poder recolectar algunas cositas y traerlas por acá. Y vamos a ayudar en lo que podamos. Entre todos nos vamos a levantar. Y vamos a ayudar a más gente que pueda venir a ayudar. Estamos en vivo. Dime tu nombre. Mi nombre es Pamela Castro. Pamela, motivemos a la ciudadanía, motivemos a más gente que pueda venir a ayudar. Aquí, estar aquí en zona cero y ver cómo la remoción es terrible. Sí, por favor, a todos los que puedan venir a ayudar. Hoy día tenemos hasta la una. Me estaba contando un chico que vive acá para venir a ayudar. Así que, por favor, todos a ponerse la manito en el corazón y venir a ayudar a la población Camilo Enrique. Gracias. Estamos en la población Camilo Enrique. Ustedes, bueno, es corto testimonio. Entendemos, ¿no? Estamos en medio del proceso de trabajo. Así que vamos a quedarnos en este punto para poder llevar la información hacia ustedes y poder contarles lo que está pasando minuto a minuto. Van a suceder más cosas hoy día. Cuidado. Hay también, yo les decía, un almuerzo en una iglesia muy cerquita de aquí. Así que estaremos con la gente allí. Se han distribuido en algunos centros de albergue también. Centro de acopio del Liceo de Castro, emblemático también allí. Están recibiendo la ayuda y han llegado camiones, empresas también privadas que están colaborando absolutamente con toda esta situación. Es una tragedia, es una emergencia. Sigue también aquí en la zona cero la alerta roja. Y también hemos desplegado equipos de la CONAF que también están muy pendientes respecto del incendio forestal que generó toda esta situación y que la Fiscalía ya ha anunciado, ha estado investigando para saber las reales causas, ¿no? de esta terrible catástrofe que ha enlutado, sin duda, a toda la ciudad de Castro. Claro, Ricardo, impresionantes las imágenes que nos muestras, que hemos seguido además desde el día jueves cuando estalló ese incendio. Hay una claridad ya mental de lo que sucede en ese lugar, de cómo es la topografía además del lugar, que hizo muy difícil el acceso de los carros bomba. Y vemos también que es muy difícil también realizar de buena manera esa remoción de escombros porque las calles son muy pero muy pequeñas y es complejo meterse allí con maquinaria. Respecto a los voluntarios, Ricardo, ¿hay que llegar directamente hacia el lugar donde se produjo la emergencia o hay algún centro de acopio donde se esté canalizando, una dirección donde puedan llegar las personas? Porque lo hemos visto en otros incendios también de gran magnitud en Valparaíso que de pronto todos llegan a un solo lugar y esto hay que de alguna manera atacarlo por varios frentes para poder limpiar el terreno y comenzar nuevamente a construir una vida en ese lugar, en la parte alta de Castro. Sí, información sumamente relevante de Abor. Primero, decir que el centro de acopio más grande es el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro. Reitero, Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro de la Corporación Municipal con 97 años de historia es el centro de acopio más grande y oficial del municipio. Eso queda muy cerca del centro de Castro. Allí están llegando las donaciones a cada minuto y desde distintos puntos del sur de Chile, no solo del archipiélago de Chiloé, de la isla grande de Chiloé, sino que de distintos puntos también. La ciudadanía allí está canalizando la ayuda, la ropa. Decían ayer por la noche que ya ropa no se necesita mucho, ya ha llegado bastante, el gimnasio está repleto, están necesitando más útiles de aseo, por ejemplo, colchones, ese tipo de ayuda es la que se necesita ahora. Pues lo demás ya ha llegado en demasía, lo que es muy bueno, ¿no? Y respecto del... Ah, otra información respecto al centro de acopio. Sábado y domingo de 9 a 21 horas va a funcionar. De 9 a 21 horas el centro de acopio que ya les decía en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro. A los voluntarios también pueden llegar ahí y colaborar en la ubicación de las donaciones. En este liceo, en el gimnasio del liceo, se está canalizando toda la ayuda y está llegando todo ahí. Allí también se necesitan voluntarios con pase de movilidad. Es el único requisito para poder ayudar en la ubicación de cada una de las donaciones. Otro tema importante, llegar a la zona cero, solo el pase de movilidad con los cordones que han generado personal policial de las fuerzas de control de orden público y de carabineros quienes han elevado algunos cordones para que no se genere un caos automovilístico, ¿no? Tú lo decías, las calles son muy, muy angostitas y eso hace difícil poder estacionar distintos tipos de vehículos por eso están pidiendo el pase de movilidad para los voluntarios, guantes porque hay que trasladar mucha enlata y te pueden costar. Entonces, es difícil en ese aspecto. Están llegando cada vez más con overoles, con guantes, bien equipados, con agua y poder venir a ayudar a este punto. Nada más que las ganas de ayudar y colaborar en la zona cero de esta catástrofe, este incendio terrible acá en Castro. Sí, también recordemos, Ricardo, que a través de la página desafiolevantemoshile.org también se pueden hacer donaciones para reunir la mayor cantidad de dinero para ayudar, para hacer este primer ataque, primer salvataje a las personas que lo perdieron absolutamente todo y que van a tener que instalarse en los próximos días en algún lugar a la espera de la solución definitiva que pretende dar el Ministerio de la Vivienda en los próximos meses. Eso va a ser, obviamente, una solución de más largo plazo, pero en el corto plazo se puede ayudar yendo hasta Chiloé, cooperando ahí entre todas las localidades que son muy hermanas, desplegándose por la isla. Nos imaginamos que también desde Puerto Mono, hoy día algunos jóvenes van a cruzar también para colaborar, pero el resto, los que estamos mirando desde Santiago, desde Arica, desde todo este país, también podemos ayudar colocando un granito de arena, dinero ahí a través de desafiolevantemoshile.org para que los que están allí a ras de piso puedan ver cuáles son las reales necesidades para este inicio de remoción de escombros, luego viene la etapa de reconstrucción, en fin. Queda mucho por delante, Ricardo. Me quedo con la resiliencia de las personas, de los chilotes que hemos visto en las últimas 24 horas que saben y confían que están en una tierra fértil y generosa y que muy pronto van a poder levantarse aunque tengan que comenzar de cero otra vez. Davor. Te escucho. Davor, no sé si me escuchas. Se ha habilitado un comedor en la Casa Parroquial en la calle Aureliano Velázquez, en el sector de la Catástrofe, acá mismo en Zona Cero, donde se dará Rancho Caliente a contar de las 12 horas. Es importante ser de algunas familias que nos están viendo en vivo acá en Castro, también en los alrededores y que están en casas de familiares. Muy pocas personas han usado también los albergues. Están confiando más quedarse en casas de familiares, evidentemente, por el abrigo de la familia. Se entiende, ¿no? Pero son más de 500 personas damnificadas, 140 familias afectadas que están eligiendo a sus propios familiares para que haces. Si nos están viendo, se ha habilitado un comedor en la Casa Parroquial en calle Aureliano Velázquez, en el sector, acá mismo en la Catástrofe, alienta a contar de las 12 horas. Así que el abrazo espectuoso a todos desde Castro. Les enviamos acá en plena zona cero con la imagen absolutamente en vivo de la remoción de los escombros que cuesta mucho, calles muy angostas, difícil acceso. Los escombros, si ustedes comprenderán, son muchísimos y además te puedes cortar, hay planchas de cintos, los techos, en fin. Es una situación muy compleja la que se está viviendo todavía aquí, pero que con el apoyo de la ciudadanía y la solidaridad de los chilotes se está llevando a cabo. Claro, Ricardo, va a ser una tarea de largo aliento porque no solamente es una cuadra, son varias manzanas las que están repletas de escombros, también se necesitan, tú lo decías allí, no solo útiles de aseo sino que también implementos de seguridad, guantes y principalmente también, Ricardo, zapatos de seguridad porque vemos allí a muchas personas que están con zapatillas exponiéndose a enterrarse un clavo o romperse algún pie producto de los escombros que están desparramados por todo este sector que es además en la parte alta de la ciudad de Castro. Vamos a volver contigo más adelante, Ricardo, te dejamos allí para que puedas seguir trabajando, captando la voz de los chilotes que están golpeados no solamente por este incendio, han tenido dos o tres incendios también importantes durante la semana. Comenzábamos el lunes con el incendio en los palafitos, ocho o nueve palafitos quemados en Castro, luego se quemó una fábrica y finalmente esta tragedia que es la mayor que ha sufrido la isla en toda su historia. Gracias por este reporte. Buen día. Un abrazo, que estén bien.